Hola, ¿cómo estás? Acá te saluda Pablo Sánchez. Estoy junto a Víctor Velázquez una vez más y te felicito por estar acá porque estás comprometido con tu éxito como agente inmobiliario. Y hoy vamos a estar viendo un tema muy, muy interesante que tiene que ver con el apalancamiento, apalancamiento inmobiliario. Así que, Víctor, ¿por qué le pusimos este nombre de apalancamiento inmobiliario? Porque, a ver, creo que el principio de todo esto es que nosotros estamos en el rubro de la venta de proyectos inmobiliarios, proyectos, quiere decir en pre-venta, como se llama en algunos lugares. Hoy en día hay mucha información, hay mucha gente que ofrece este tipo de cosas, pero vimos que la parte fundamental para lograr que el inversionista se encuentre con la inversión correcta, eres tú, eres el agente inmobiliario, eres la persona que puede unir estos dos mundos que están por ahí buscándose y no logra encontrarse adecuadamente. Y para esto hay un proceso que se puede seguir para lograr que el inversionista ande buscando. Y te voy a decir por qué. Ese es el apalancamiento que tú, en el que tú te puedes convertir como agente inmobiliario y llegar a muchos inversionistas de la forma correcta, con el mismo esfuerzo, para generar confianza y ayudarles a algo que es importante. Nosotros tenemos el concepto de que la venta no tiene que ver con convencer la venta, el proceso de la venta tiene que ver con ayudar y ayudar a qué? A resolver algún problema que tiene que resolver alguien en cualquier tipo de venta, sea productos de salud, sea algún producto de relaciones, sea productos financieros, de inversiones. Entonces, el proyecto o el producto que tú quieras tiene que ver con ayudarle a resolver un problema que tiene tu cliente, ¿ok? Un problema o una necesidad, ¿bien? A veces se crean problemas y necesidades para vender. En este caso, que son inversiones en bienes raíces, quiero que te pongas un ratito a partir del avatar para empezar esto. ¿Qué problema o necesidad le voy a resolver yo a mi avatar con lo que tengo? Y cuando se trata de inversiones en bienes raíces, lo que le voy a resolver es encontrar, ¿qué? Un buen lugar para invertir. Y ahí tengo que hacer yo toda mi tarea que te la voy a estar contando ahora, un par de experiencias que tenemos, toda la tarea que deberías hacer tú para que esto funcione y te traiga dinero a ti. Y logres algo fundamental, que es el gana-gana. Todos ganamos. Todos. Toda la parte de la cadena ganan y ganan bien, ¿ok? Así es que vamos a entrar en ese desafío. Por eso es apalancamiento inobiliario que decidimos con Pablo ponerle este título. Pablo. Sí, a ver. Pensemos que nuestra tarea principal, cuando estamos aplicando cierto tipo de técnicas, como tiene que ver con lanzamientos, está en unir puntos. Ese es nuestro rol. Nosotros somos, la palabra que a mí me gusta es más que nada un facilitador. ¿Sí? Somos el famoso Uber, que está uniendo, en este caso, una persona que tiene un problema, que quiere trasladarse, con una persona que está buscando una solución a otro problema que tiene, que es que quiere generar algo de dinero. ¿Sí? Que es la parte de un chofer, una persona que está conduciendo. Eso es lo que hace, en definitiva, Uber. Trabajamos también con Airbnb, que hace exactamente lo mismo. Podemos ir a varias empresas que hacen medianamente lo mismo. La pregunta es, ¿por qué no podrías convertirte en una de esas empresas? ¿Sí? Y antes que mencionamos, Víctor, y está muy buena la aclaración de empezar todo por el avatar. Y apuntamos específicamente a inversores. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué inversores? ¿Por qué no personas que se quieren mudar de forma inmediata? ¿Por qué no personas que quizás están viendo a largo plazo como una, no sé, otro tipo de personas? La pregunta es, ¿cuál es la ventaja que tiene un inversionista, y es algo que nosotros, de hecho, lo vamos a estar charlando dentro del lanzamiento, respecto de otro tipo de personas que están en el mundo inmobiliario? Así que, Víctor, te dejo una pregunta. Bien. Primero, algo que a nosotros nos pasó cuando encontramos esto, y estoy seguro porque hemos visto varios países, hemos visto Perú, hemos visto Paraguay, hemos visto México, inclusive Estados Unidos, con diferentes opciones. Así que, no importa el país en el que estés, en la Argentina, no sé, el país en el que estés, Costa Rica, que es la joya de Latinoamérica, no importa el país. Lo importante es que tú puedes encontrar cómo ayudarle al inversionista, inclusive, que no es un inversionista de bienes raíces, a convertirse en un inversionista de bienes raíces. ¿Ok? Tú puedes ayudar. ¿Qué nos pasó a nosotros? Encontramos una posibilidad de inversión aquí en Santa Cruz, de invertir en departamentos en preventa, con una inversión inicial de entre 10 y 20 mil dólares. En algunos casos, con menos de 10 mil dólares, en un proyecto en preventa, con una cuota inicial de entre un 10, 15 o 20%, dependiendo muchos factores. Que, obviamente, en el lanzamiento, en el proceso de lanzamiento, te vamos a mostrar paso a paso, este lanzamiento que vamos a hacer a fin de mes. Esta invitación que tienes para ti, te vamos a mostrar paso a paso cómo puedes lograr hacer esto. ¿Ok? Pero nos dimos cuenta en ese proceso que había gente que estaba buscando dónde poner su dinero y mucha gente piensa que para ser inversionista en bienes raíces, necesita tener más de 100 mil dólares en su bolsillo, o 200 mil, o 300 mil, o tener el valor de un departamento completo, comprarlo al contado. Sabe que comprar al contado en preventa es mejor, pero muchos no saben exactamente cómo hacerlo. Y entonces pasan dos cosas. O dejan esa inversión posible de lado, o tienen que pensar, mira esto, en investigar ellos el mercado. Investigar cómo hacerlo. Y algo que nos pasó a nosotros es, mucha de la gente que nos contactó muchísima, nos decía, oye, yo había visto gente de otros países que habla sobre bienes raíces, que da, nunca había visto mi país, alguien que me explique cómo hacerlo en mi país, y cómo podía estar esto a mi alcance, de ser un inversionista. Entonces, nuestro objetivo se convirtió en ser el conector de puntos, ese facilitador que dice Pablo, el que hace la conexión. ¿Entre quiénes? Entre el que está buscando dónde invertir su dinero. Diría todo el mundo que tiene algo de dinero está buscando cómo invertir, cómo hacerlo crecer, cómo buscar esto para su jubilación. Yo me metí a esto del tema de las inversiones en bienes raíces, porque creo que va a ser una buena jubilación para mí. Yo no aporté al Estado, no voy a tener jubilación del Estado en mi país, así es que tengo que crear mi propia jubilación. Y fue esto. Y encontramos un sistema que puede ayudar a otros a invertir. ¿Cómo funciona esto? Eres el punto de conexión, eres el facilitador que va a lograr que un proyecto, un proyecto X de inversión que esté en preventa, logre tener y encontrarse con el inversionista que está buscando dónde invertir, que no sabe todavía dónde ni cómo. Y muchas veces ni siquiera en bienes raíces. Entonces, vas a ser el que los conecte a ambos. ¿Y cómo puedes hacer esto? Muy simple. Tú puedes, muy simple, ¿no? En realidad todo, alguien dijo, ¿no? Todo es difícil al principio hasta que se vuelve fácil, ¿no? Y se vuelve fácil cuando sabes el paso a paso y el cómo hacerlo, que eso lo vas a ver a fin de mes, este mes de junio, cómo hacer esto. Cuando te conviertes en el que une los puntos, en el que une estas dos opciones, el que tiene la inversión y el que tiene el dinero para invertir, has logrado algo maravilloso. Y fuera del hecho de ganar dinero, has logrado ayudar a la gente, a lo que te decía al inicio, a resolverle un problema o una necesidad que estaba buscando. Y eso logra que tú generes algo fundamental en la relación con los clientes, que se llama confianza. Porque le has enseñado y has encontrado la posibilidad de que él invierta en un lugar que se adecuade. Para eso, obviamente, hay que hacer todo un trabajo específico para lograr hacer esto. Pero puedes hacerlo y eso te va a dar muchos, muchos beneficios. Entonces, por eso es importante que te conviertas en el facilitador, la facilitadora, el punto de conexión de estos dos mundos que hoy día no se conocen y que gracias a ti se pueden conectar, conocer y lograr que todos ganen, que sea un gana-gana para todos. Vamos. Fíjate que interesante, ¿no? Por la palabra apalancamiento, que significa en definitiva que yo imprimo un mínimo esfuerzo y genero un alto impacto, ¿verdad? Entonces, veamos cada una de las etapas en cada fase. El inversor se termina apalancando de ti porque tú tienes información valiosa sobre tu mercado, sobre lo que conoces, sobre lo que haces y te permites a él generar dinero. En consecuencia de eso, tú te estás apalancando el inversor para la redundancia porque te termina pagando, obviamente, la comisión correspondiente. A su vez, tenemos cada uno de los inmuebles para poder salir y vender. Entonces, nos apalancamos de otras personas que están buscando vender eso. Entonces, la persona concretó la venta. Tú, gracias a esa persona, también puedes llevársela directamente al inversor, lo cual genera dinero por unir cada una de las fases. Entonces, el apalancamiento tiene que ver con usar recursos que tienen otras personas. El dinero del inversor, el inmueble de otra persona, un sistema. Todo se basa en poder utilizar algo de alguien más. Por eso el nombre del apalancamiento inmobiliario. Entonces, la gran pregunta es, hoy día, ¿cómo estás apalancándote? Esa es la gran pregunta. ¿Te estás apalancando o estás usando tus propios recursos? Tu propio tiempo. Tu propia iniciativa. ¿Qué es lo que estás usando? Víctor. A ver, cuando vemos a la gente que nos contacta, agentes inmobiliarios como tú, tal vez. Y yo he pasado cursos aquí, en su propia agencia inmobiliaria, porque son de diferentes agencias inmobiliarias muchas veces. Hay independientes. Pero están repitiendo. Y si tú te fijas la publicidad, seguro te llega mucha publicidad de bienes raíces. Porque estás en el rubro y tú sabes que estás en el rubro y te llega un montón de publicidad. Pero te das cuenta que todos, o la gran mayoría, el 99.9% de la gente, está haciendo exactamente lo mismo. Que es publicar un inmueble, publicar un proyecto, pagar algo de publicidad, dar información. Muchas veces ni siquiera dan beneficios, solo dan características del proyecto. Y se convierte en una suerte de lotería. ¿No? Porque además hay varios agentes con el mismo proyecto, con las mismas opciones. Y yo entro al Facebook y veo un proyecto que me interesa, le doy click. Y después cuando lo busco, le doy click y es otro agente el que me está vendiendo el proyecto. Que es de la misma empresa, de la misma franquicia inmobiliaria, de todas las famosas que hay. Entonces, ahí estás nadando, como diría alguien, en un océano rojo. ¿No? En un mar rojo, donde hay muchos tiburones comiéndose entre ellos y comiéndose a los clientes o los pedazos o lo que resta de alguno. Cuando podrías nadar en un mar azul, turquesa, caribeño, hermoso, libre de todo. Donde tú puedas estar sola o solo, o por lo menos con muy poco otra gente, haciendo esto. Convirtiéndote en la conexión de apalancamiento para dos mundos. El apalancamiento, como dijo Pablo, eres el apalancamiento para el inversionista. Porque él va a valerse de tu esfuerzo de investigación, de tu esfuerzo de haber hecho todo lo que tienes que hacer en relación a un proyecto de inversión. La investigación, la posibilidad de que sea una buena inversión, la ubicación, el respaldo empresarial, todo lo que quieras. Se va a apalancar el cliente, el inversionista. Se va a apalancar la empresa porque va a tener la oportunidad a través tuyo, a través tuyo, de generar muchas ventas en menos tiempo. ¿Ok? A través tuyo, imagínate. Es decir, es doble apalancamiento y te apalancas tú como persona porque el esfuerzo que va a hacer la empresa en construir, más el esfuerzo que hizo en su vida el inversionista para tener ese dinero, para poder invertir, al unir estos puntos tú vas a poder generar ingresos, ganar comisiones y el agradecimiento de estos dos mundos además. Y eso se hace, eso es apalancamiento. Y tú para eso puedes hacer la otra parte del apalancamiento, Pablo, que quiero mencionar aquí, que la venimos diciendo siempre. En vez de llegar a una persona, puedo llegar a mil, a dos mil, a miles de personas, con la publicidad correcta, con el sistema correcto, con el apalancamiento ahora también de las redes sociales, y no tiene que ver con que tengas, y lo voy a decir porque tengo que decirlo, miles de miles de seguidores en redes sociales. Tu foco no tiene que ser en enfocarte en tener miles y miles de seguidores. Tu foco tiene que estar en que la gente encuentre tu publicidad, vea que tú le puedes resolver un problema, le llame la atención y entre a un sistema, a un embudo, entre a un sistema de lanzamiento, en el que tú vas a hacer que se conecte la persona correcta con el proyecto correcto para que ambos ganen. Te vas a convertir en ese pivote de conexión, de facilitador, para que esto sea posible. Y todo ese sistema hoy día funciona. Hemos visto que funciona, me funciona a mí, me funciona a Pablo, le funciona a gente que trabaja con nosotros ya, y le está funcionando en el paso a paso, porque sabemos exactamente el proceso para lograr y conseguirlo. Ese es el apalancamiento que tú puedes tener hoy día como agente inmobiliario. Apalancarte no solo de gente. Hoy día tú estás en un apalancamiento de nosotros, ¿ok? Tal vez la información que te estábamos dando te sirve. ¿Por qué? Porque te estás apalancando de la experiencia que ya hemos tenido sobre esto, que ya tenemos sobre esto. Ya te estábamos dando algo para que tengas, espero, algo que te sirva mucho en tu proceso como agente inmobiliario para que puedas generar miles, miles, miles de dólares en ingresos, en comisiones, y puedas generar resultados ayudando a más personas. Entonces, el apalancamiento puede ir por todo lado. Y en el tema del apalancamiento inmobiliario, no es solo este en el financiamiento bancario, no, el apalancamiento para ti como agente. Somos nosotros debía tu apalancamiento y podrías utilizar todo lo que tenemos nosotros para apalancarte con menos esfuerzo y hacer y tener muchos, pero muchos, muchos más resultados en base a lo que ya hemos vivido. Dice que la gente inteligente aprende de sus errores y la gente sabia de los errores de otros. Así es que tú tienes esa gran oportunidad de hacer esto, de apalancarte, diría, de la experiencia y los errores nuestros para no cometer los errores y lograr más éxito. Pablo. No se acuerda mucho una historia que, bueno, con Víctor tenemos algunos mentores en común, y escuchaba a ese mentor que contaba la historia de una persona que era un donadie, no le conocía a nadie, literalmente, ¿sí? Y esa persona lo que entendía el concepto perfectamente es el apalancamiento, hacer, en definitiva, que las cosas pasen. Eso es lo que buscamos cuando estamos apalancándonos a alguien más, ¿verdad? Entonces, esta persona que era un donadie termina comprando algún tipo de entrenamiento, un tipo de mentoreo a una persona, y llegó a la conclusión de que se pudo poner en contacto con esa persona. Es como que cuando compras algo, llamás la atención de esa persona, de este caso de este mentor. Entonces, esa persona empezó a querer ser un speaker, ¿sí? Porque la tarea no tenía nada que ver con este rubro, pero tiene mucho que ver, ahora lo vas a entender. Entonces empezó a llamar a distintos tipos de influencers, ¿sí? Nadie le, todos le decían que no, 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 no sé quién sos, no quiero trabajar en conjunto, no quiero que subimos un escenario con un donario, lo que sea. Entonces, ahí fue cuando contactó a la persona que había comprado el curso, la persona dijo que sí, y era una persona medianamente reconocida. Gracias a que le dijo que sí esa persona volvió a contactar de vuelta a todos cada uno de sus speakers, y empezó a decir, ah, ¿vas fulano? Yo también voy. Entonces, cada uno empezó así a contactar de vuelta y tenía cinco o seis personas directamente. Entonces, compartieron, se creó una especie de summit, en inglés, donde estaban todos juntos y esa persona creó un desconocido total. Cuestión de que la persona consiguió inversores gracias a, mira, va tal, 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 salió a buscar inversores para poder capitalizarse, pagar publicidad, le pagó la publicidad a cada uno de ellos. Cada uno de esas personas, a su vez, compartieron sus respectivas listas, lo cual hizo que fuera un gran evento, y esa persona, de la noche a la mañana, literalmente se convirtió en una persona bastante reconocida. Solamente gracias al apalancamiento y cómo poder apalancarse, valga abundancia, de los seguidores de otras personas, de cada uno de sus speakers, de un inversor, una persona que no era nadie, y de pronto en un mes, ahora tiene una gran cantidad de seguidores, y encima, había podido generar dinero gracias al impacto que había generado en los demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que te frena de poder hacer algo similar a esto? En el mundo inmobiliario. Poder apalancarte de inversores, inversionistas. Poder apalancarte de otro inversor, eventualmente, que ponga dinero, si no, lo tenés para poder invertir en publicidad. Poder apalancarte de otros agentes inmobiliarios, para poder trabajar en conjunto, y decir, bueno, no están viniendo estos inmuebles, facilítamelo, me das una comisión, que fue el primer caso de éxito de Víctor. Se apalancó de otros agentes inmobiliarios, inicialmente. Y empezamos a entender que el mundo que funciona realmente bien, en las máximas escalas, tiene que ver con el apalancamiento. Pensá en Elon Musk, pensá en Jeff Bezos. No se apalanca de inversionistas, de los joint ventures, que son los capitalistas que ponen dinero para su propia empresa. Es un ganar-ganar para todos. No hay otra forma. De hecho, jugar chico no beneficia a nadie. Jugar chico es, bueno, yo voy a hacer todo el esfuerzo, voy a trabajar más, voy a luchar y contactar a 100.000 personas. ¿Para qué? Si podés, con un pequeño esfuerzo, ¿por qué no me puedo apalancar en Facebook? En Google. Hago publicidad, me apalanco en toda la estructura, infraestructura. Facebook tiene 56.000 datos sobre nosotros. Google tiene 56 millones de datos. Imagínate todo el apalancamiento que tenemos a nuestro favor. Todo eso hace que puedas transformarte en un agente inmobiliario millonario. Y te queremos llevar por el mal camino, llamémosle, en realidad, por el camino del éxito. Víctor. Eso es increíble cómo cuando uno rompe esa barrera de esas creencias limitantes, no puedo, y cambia no puedo por el cómo puedo. Cambia la percepción de ver el cuadradito, ¿no? El pensar fuera del cuadrado, como se diría, y en lanzar todo lo que tiene. Porque solo vas a ir rápido, pero acompañado vas a ir lejos. Y hoy día te puedes apalancar de estas opciones que tiene el mercado. Una vez más, 80% de tu esfuerzo, recursos, tiempo, dinero, va a estar enfocado en marketing y ventas. No en visitas insulsas a propiedades con miles de clientes o llamadas a gente que no te contesta, que no va a venir, que no va a llegar, que no va a estar en la visita. Cuando tienes un nicho en mercado potencial hoy día, en mucha gente que quiere invertir, en mucha gente que sabe que, que ni siquiera sabe que puede invertir en bienes raíces, y que gracias a ti podría convertirse en un inversionista de bienes raíces. En muchos proyectos que no saben cómo hacer para vender su proyecto masivamente, y tú podrías ser el apalancamiento que ellos necesitan. Y apalancarte de Facebook, de todo este poderoso mercado que hay de la publicidad en línea, sabiendo cómo hacerlo. Y aquí voy a decir algo puntual. Hoy día tú te puedes apalancar y entender dónde estás, aprender dónde estás, y cómo llegaste ahí, y cómo mejorar tus resultados, agendando una reunión con nosotros. Es gratis. Y vas a poder apalancarte de la experiencia que tenemos también, y es gratis. O sea, la decisión está en tus manos. Ahí no le puedes poner una excusa. Porque te voy a decir algo más. ¿Sabes qué es mejor o peor que una excusa? Una muy buena excusa. Y el cerebro es hábil para ponerte buenas excusas. Y siempre encuentra la mejor excusa. Siempre. Así es que no dejes que tu cerebro te domine y haz que tu mente domine tu cerebro. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Tú tienes que tomar el control de esto y de tus propias objeciones, del no puedo por el cómo puedo. Del tal vez mañana porque tiene que ser ahora. Mañana no sabemos. Es hoy día. No es lo que me pasó ayer, es lo que puedo hacer hoy día. Es hoy. Así es que puedes apalancarte en una reunión con nosotros de estrategia para ayudarte a encontrar dónde estás, cómo mejorar y cómo llegar, dónde quieres llegar, cómo mejorar tu negocio, desde el lugar donde te encuentras. Y además, a fin de mes, tú vas a tener la oportunidad de aprender el paso a paso de cómo se hace un lanzamiento masivo de proyectos en pre-renta, de proyectos inmobiliarios, para que te conviertas en el facilitador, en la facilitadora, en el punto de conexión de dos mundos, del inversionista y del que tiene el proyecto para invertir. Y logres, con esto, ganar y llegar a los resultados que quieres llegar, acortando las distancias, acortando el tiempo, porque vas a aprender a apalancarte en este rubro inmobiliario de la forma correcta. Agenda tu reunión. Es ahora. No pierdas más tiempo. Estás viendo esto, vas a ver el enlace acá abajo, Agenda tu reunión, y nos vemos en la reunión directamente. Queremos ayudarte, sabemos ayudarte, podemos ayudarte, así que el objetivo es que veamos cómo. ¿Sí? Y ahora te cedemos el control para que te pidas esa cita. Víctor, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Pablo. Muchas gracias. Agenda tu reunión. Un abrazo. Agenda tu reunión.